... Esta empresa se dedica principalmente a la cría y engorde del cerdo ibérico... ...como una de sus principales facetas... ...aparte de tema agrícola que lleva también una rama de... ...entre olivar, tanto de manzanillo como de superintensivo... ...y almendro intensivo. Aquí estamos normalmente 11 personas fijas... ...más los eventuales que requieran las faenas agrícolas... ...y las campañas de recolección que ya hay algunas más. Propuesta de algunos de todos, pues tenemos pendiente... ...un arreglo de un camino, no de aquí sino de otra explotación... ...y a lo largo de la visita comentamos... ...yo comentándole que se pagaba un IBI muy alto aquí en esta finca... ...porque ya estaban adelantando unas negociaciones... ...para bajar un poco por tema de agropecuario... ...un porcentaje del IBI, ¿estamos?... ...esas son las dos propuestas que vamos... ...va a intentar a ver qué soluciones se le dan. Este año hemos hecho una inversión en una planta fotovolcaica... ...para autoconsumo de luz aquí... ...y pretendemos ampliarla si el funcionamiento es bueno... ...también tenemos un proyecto de una realización de una balsa... ...de acumulación de agua... ...para dar una seguridad... ...tanto a la explotación ganadera... ...como a la explotación agrícola. En principio agradece la visita... ...y que está muy bien, que se haga... ...que conozca a las empresas... ...que no solo en los bares no se conocen... ...sino hay que ir... ...el Francisco por ejemplo se ha quedado sorprendido... ...no pensaba que aquí había... ...todo lo que hay, ¿no?... ...porque desde fuera no se ve realmente... ...todo lo que hay dentro. Yo creo que está siguiendo la tendencia... ...normal de la ruta de visita... ...que estamos haciendo por nuestro sector empresarial... ...hemos priorizado especialmente... ...el sector agropecuario, la agricultura y la ganadería... ...y bueno, hoy hemos visitado una empresa, Agrip... ...que es un ejemplo de combinación... ...de lo que es agricultura con ganadería, ¿no?... ...aparte de tener explotaciones de almendro y de olivo... ...pero tiene también la fábrica de pienso... ...que la tiene vinculada también... ...a la crianza de, bueno, del cerdo ibérico... ...que la verdad que es un sector muy interesante... ...y que Fuente Andalucía... ...con el potencial de esta empresa... ...con el potencial de Agrip... ...pues aporta muchísimo a ese sector, ¿no?... ...estamos hablando que al final están barajando... ...en torno a 6.000 cabezas... ...de cerdo ibérico... ...que aportan al mercado... ...y que al final se posicionan bastante fuertes... ...en ese aspecto... ...y además destacar quizás algo... ...que a mí por lo menos me gusta... ...me gusta verlo en las empresas, ¿no?... ...que es la modernización, ¿no?... ...la apuesta tecnológica... ...desde el punto de vista de la energía renovable... ...es una empresa que tiene ya prácticamente... ...el 50% de su ahorro energético... ...gracias a instalaciones fotovoltaicas... ...y que además tiene todos los edificios... ...el equipamiento modernizado y automatizado... ...yo creo que es un paso importante... ...y eso combinado y engarzado... ...con una creación de empleo estable, estable... ...estamos hablando de carácter permanente... ...de más de 10 trabajadores... ...en torno a 11, 12 trabajadores permanentes... ...más los que se agregan a las diferentes campañas... ...vinculadas a la explotación agrícola... ...lo cual, nuevamente... ...podemos presumir como Fontanigo... ...de tener una empresa de estas características... ...tan integral, vinculada a la ganadería... ...y también a la agricultura... ...y que aporta más allá de nuestras fronteras... ...en el mercado del cerdo ibérico... ...un mercado, bueno, tan competitivo... ...pero que empresas fontaníacas están ahí... ...apostando claramente... ...así que nada... ...la atención ha sido exquisita... ...por parte de Rafael, de su gerente... ...y como siempre le decimos... ...a disposición de nuestro tenido empresarial... ...a disposición de esta empresa... ...para cualquier ayuda".